Y continúa la salida de personas hacia el este de República Dominicana y muestra de ello es el peaje de la autopista Las Américas. Daya Sena está en directo y nos presenta los detalles. Daya, adelante. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente nos encontramos en uno de los peajes, específicamente el que conduce hacia el este de la República Dominicana, ubicado en la autopista Las Américas, como pueden ver, una gran salida de vehículos hacia el este de la República Dominicana, a pasar la conmemoración del asueto de Semana Santa en el este del país. Ahí ustedes pueden observar ya cómo se encuentra el cúmulo de vehículos haciendo fila para pagar respectivamente el peaje de 60 pesos para trasladarse hacia el este del país, donde existen algunas de las playas de la República Dominicana. Y en este peaje también se encuentran dispuestos los operativos de diversas instituciones del Estado, donde precisamente están haciendo entrega de algunos kits de mascarillas y también algunos kits de botiquines. Entre estas instituciones que se encuentran, también están dispuestas la del Instituto Nacional de la Vivienda, que los vemos entregando algún tipo de botiquines. Vamos a dar saludos. Buenas tardes. Nos encontramos en vivo para CDN. ¿Su nombre? ¿A quién representa? ¿Y qué están haciendo el día de hoy aquí? Bien. Buenas tardes. Un placer tenerle. Mi nombre es Facelis Pérez. Estamos con el equipo de INAVI, el Instituto de Auxilios y Vivienda. Es de presentación de nuestro señor administrador, Juan Isidro Rion García, y de nuestro presidente. Estamos en lo que es un operativo preventivo, entregando mascarillas, con la finalidad de poder apalear lo que es esta pandemia. Perfecto. La recepción de mascarillas, ¿cómo van a las personas? ¿Están viniendo a recibir mascarillas? ¿A aquellas personas que vienen en los vehículos cuentan ya con las mascarillas? Exactamente. Nosotros tenemos un equipo en cada peaje, tanto en el 6 de noviembre, en la autopista Duarte, en donde se le está entregando un kit a cada conductor. La idea es evitar aglomeración por el tema del virus, pero estamos contribuyendo de manera individual, cada colaborador de la institución, con este evento de prevención en Semana Santa. Para servir. Escuchaban a los representantes del Instituto Nacional de Auxilios y la Vivienda, INAVI, quienes también hacen presencia en este peaje de las Américas. Ahí vemos como también los equipos que recientemente se lanzaron por el Centro de Operaciones de Emergencias también hacen el paso hacia los distintos balnearios que aún no han sido clausurados y no serán clausurados por el momento por las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencias y hacia donde se dirigen los ciudadanos que están ubicados específicamente en el este de la República Dominicana. Este es el panorama que se presenta hasta el momento desde el peaje de las Américas. De esta forma yo retorno a los estudios.